¡Vamos a hablar de Liga Santa Fecina en el fútbol! Y está Lucho Brondino para eso. ¿Cómo te va Lucho? ¿Qué tal Leo? ¿Cómo andamos? Buenas noches. Fin de semana sin Liga Santa Fecina. ¿Este fin de qué pasó? Claro, sí. Se suspendieron las divisiones inferiores que iban a jugar el sábado. Bueno, hoy se termina de completar lo que es la tercera fecha. También con un partido pendiente entre El Pozo y Pucara. Y ya preparándonos para lo que va a ser el arranque del torneo de clausura en el ascenso que va a comenzar este fin de semana. Bueno, y la cuarta fecha de la máxima fecha. También, sí, por supuesto. Estamos con dos jugadores de Banco Provincial que está peleando por sostenerse en la categoría. No es sencillo por esta cuestión de los promedios. Los primeros dos años no son fáciles para ningún equipo. Y Banco obviamente no es la excepción. Lo cierto es que viene haciendo buenas campañas el equipo bancario. Y para tratar de engrosar ese promedio. Javier Salinas, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, y del otro lado, Daniel Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno. ¿Entrenaron hoy a la siesta? Entrenaron todos hoy a la siesta. ¿Siempre a la tarde, Banco? Siempre, siempre. Tenemos horario hace mucho tiempo y bueno, esperamos a ver. ¿Y cambian algo? No, porque es el horario de los partidos. Digo, ¿no? Sobre todo en verano, a lo mejor por las temperaturas. Yo cuando jugué en otros clubes, entrenábamos de noche y no influye. ¿Es lo mismo? Para mí sí, por lo menos. Es lo único que hay que comer. ¿La una, los dos trabajan? Sí, yo sí trabajo. ¿Mañana y tarde o...? No, yo doy corrido. Cortamos justo... Tengo un arreglo con el trabajo para cortar justo a las dos y llegar a trabajar. Ah, a entrenar. ¿Y qué trabajas? Repartidos, repartidos. Pero desde las... 6 de la mañana. 6, 6. ¿Y no te van a dormir en la siesta? Y cuando llego, cuando vuelvo. Cuando vuelvo... A las 4 de la tarde... Ya está, lo tirás un rato. Lo tirás un rato. ¿Y vos? Y yo laburo ahí en el club, a la tarde. Soy profe de la escuelita y preparador físico también. ¿Y cómo va la escuelita? Bien, bien. Hay futuro. ¿Sí? Sí, por lo menos... No hay que dejarlo acercarse mucho a Rulo. Y bueno, no puedo decir nada porque es mi jefe, así que... ¿Perdieron al valor joven a Bichayín o no? Se fue para otro lado. Le compraron el pase desde el Nero Cantón de Bat. Y le hizo una tramoya, le dimó la cabeza al pie. Buena inferior y tiene banco. ¿Tiene buena inferior? Sí, salió campeón en quinta y... Hay tres subcampeonatos también, así que tiene muy buena inferior. Bueno, ¿y el bandero de primera cómo está? Y confesionado por muchos chicos. Por ejemplo, desde que arrancamos el torneo se nos fueron muchos jugadores. Fueron dejando otro por algún inconveniente y bueno, apostamos a los chicos y estamos en la lucha. ¿Hace cuánto que jugaste en primera? Hace bastante ya. Yo tengo 30 años y hace más o menos 10, 12 años. ¿Y además del banco dónde jugaste? Jugaría a Esperanzina. En Juventud de Felicia y en Deportivo de Lut. ¿Y cuesta jugar este torneo que para mí es uno de los más competitivos de los últimos tiempos? Sobre todo por el nivel de jugadores que hay con chicos de las inferiores. ¿Eso se nota? ¿La diferencia en algún tipo de partido? Sobre todo cuando te enfrentás con rivales que tienen experiencia, con jugadores con mucho rodaje en lo que es Liga. Y en Liga hay equipos muy bien armados. Por ejemplo, vos te vas a jugar afuera, a San Carlos, a San Justo y cuesta porque hay presión, llevan gente, tienen jugadores de mucha jerarquía, jugar contra Unión, contra Colón. Después hay una cierta cantidad de equipos que estamos ahí, ¿viste? Todos más o menos mezclados en el mismo nivel. Pero te digo, hay 5 o 6 equipos que son muy difíciles. ¿Y esos equipos que son más difíciles hay que apretar un poco más en lo físico, trabar un poco más el partido? ¿Cómo se les juega? Sí, se les juega ordenado. Se les juega con inteligencia y ya te digo, bien ordenadito, porque en el mínimo detalle que vos dejés libre, algún huequito, ellos te lo saben aprovechar. ¿Cuál es la cancha más difícil de la Liga? La de San Carlos, para mí la de San Carlos. La de San Carlos. Sí, coincido. Ancha la de San Carlos. Larga, grande, sí. Grande. Y de buen campo de juego. Y linda cancha, linda cancha. Y por lo general juega en gran fe. Así que se corre bastante atrás de la pelota ahí, así que es duro. Igual ahora, bueno, usted tiene una cancha dentro de todo grande también. Sí. Hay un par de equipos que han ascendido de canchas chicas, dimensiones pequeñas, que se complica. Pucará, el Cádiz y la cancha de Newell. Es difícil también. Fuimos a las 3 canchas, fuimos. Fuimos al Cádiz, fuimos a Pucará, fuimos a la cancha de Newell. Y en las 3 tuvimos malos resultados. Así que ya te digo, se complica, son equipos que te apretan mucho, saben cómo jugar, saben llevar el juego en esas canchas y, bueno, tenemos que seguir trabajando para corregir algunos errores y aprender a jugar en esos espacios. Acá vivimos el partido precisamente contra Pucará, que lo ganaban. En ese partido ganábamos como 3 a 0. Y lo ganaron el primer tiempo y después se lo empataron sobre el final. Les tocó jugar con Césped en cancha de Pucará. Salió de la gente de Pucará. ¿Y qué pasa con este equipo de banco? De andar irregular. Bueno, hace un par de años ya que ascendieron a primera división, lograron mantener la categoría el año pasado, la temporada pasada, que realmente fue buena para ustedes. Pero da la sensación de que no terminan de dar ese salto como para decidirse a pelear el torneo y a ganar más partidos. Habíamos arrancado con esa ilusión. Bueno, cuando estábamos de pretemporada, que arrancó en enero, teníamos la ilusión, sí, de pelear lo más arriba posible. Después no se nos dieron un par de resultados, se fueron cayendo un poco los jugadores, se empezaron a sumar un poco los chicos y la verdad que no nos está yendo bien, pero la estamos peleando. Es una mezcla de mucha juventud con jugadores de bastante experiencia. Aquí vemos, por ejemplo, al negro Jorge Cóceres, que es uno de los delanteros, está Tito Insaurralde, el turco Panjul, la mitad de la cancha, el caso de ustedes. Y después da la sensación de que no hay un término medio, hay bastantes chicos que están dando sus primeros pasos. Por ejemplo, te doy un caso de la defensa, está Julio Monjo, que es uno de los más grandes que tenemos, y después los otros tres chicos no pasan 90 años. Claro. Así que es muy larga la diferencia de edad que tenemos, no tenemos un promedio que vos digas, bueno, hay jugadores entre 25, 26, 27 años, no, somos grandes y muy chicos. Bueno, ¿y a qué aspiran? ¿A qué le apuntan? Este año a salvarnos de 100. Salvarse. Sí. No queda otra. A sumar la mayor cantidad de puntos posible. Sí, pelear. Se ve complicado, pero somos batalladores. Sí. ¿Y creen que esa lucha va a estar entre ustedes, Independiente, El Cádiz y El Pozo? Belgrano. Belgrano, sí, que había arrancado bien. Son los dos rivales que nos tocan ahora, en las próximas fechas, Newell y Belgrano-Coronda, allá. Son bastante complicadas las canchas, hay que pensar la estrategia y, bueno, ir a pelear, es la realidad que nos toca. ¿Y se fijaron una cantidad de puntos a sacar en estas fechas que quedan? Y calculamos que con 20 puntos, creo que suena... 20 se salvó. Con 20 nos salvamos, sí. ¿No arrancaron bien? No. Tenemos un futuro complicado, lo sabemos, pero apuntamos a sacar la mayor cantidad de puntos en estos dos partidos porque después viene Unión y Argentino de San Carlos, que son dos rivales muy duros. Sí, que van a pelear arriba seguramente. Seguro. Un Unión que corre mucho y un Argentino de San Carlos que te hace correr además también, ¿no? Bueno, Argentino lo tenemos de local, así que trataremos de hacerlo en nuestro juego, en nuestra cancha y ver qué podemos sacar ahí. Gente, muchas gracias por haber venido. Ojalá que levanten un poco la puntería en este arranque del torneo. Saludos a la gente de banco. Gracias a la dupla, ¿no? ¿Firme? Sí, sí, sí. La dirección técnica. Sí, sí, lo bancamos. Cosere Fanjul. Saludos para ellos también. Gracias por venir. Nos vamos a la pausa con Supermercados Alvear, en que los sigue esperando en cualquiera de las sucursales para que usted pueda participar de uno de los 50 carritos llenos que sortean Alvear en su aniversario. Si sos clientazo además, sortea un carrito por semana. Pásate por cualquiera de las sucursales del Superalvear. Gracias.